Yo, design, con picorilo yo Sigo esperando mi tren, pero si vino se fue Ya no me quieren ni ver, ya solo quieren morder Amigos puede haber cien, hermanos solo somos tres Apunta mi nombre otra vez, cuando abusó del poder Quiero que el mundo esté bien, póngase todo de pie Mi música te entra en la sien, es la compañera fiel A veces pierdo la fe, pero esto me quita el estrés Me quita el estrés y pronto me pondrá de comer Salgo con esta canción y todo me hace innovación La oración, el bombón, es un adiós Porque yo, la mansión y el millón, lo quiero después que tu corazón Cola y ron, la razón, recuerdos que guardo en mi habitación Con este caño me voy volando, los envidiosos lo están mamando Por mis canciones se están matando, por eso tu gata me llama tanto Por eso todos me están mirando, por eso digo que estáis pensando Que en todos confío, pero no tanto, del diablo me río, también del santo Sigo esperando mi tren, pero si vino se fue Ya no me quiere ni ver, ya solo quiere morder Amigo puede haber cien, hermano solo somos tres Apunta mi nombre otra vez, cuando abusó del poder Quiero buena vida con mis amigos y con mi familia Una chica linda que me trate bien y quiera mi comida Cuántas veces me ayudaron ellos a salir de la ruina Entiende, por ello daría mil veces la vida Tú das de cuenta que siempre escondo en la manga un ass Por fuera parezco lento, por mi intelecto parezco un flash Pequeño y con talento, como en Pokémon lo tiene ass Alborotoso y yo nitroso, soy peligroso en la peli de Cars Te paso un porro y le acabas todo Le das la mano y te agarra el codo No tenéis arreglo si no es con plomo Tú ponte así que me quedo solo Me quieren ver de malos modos Perdiendo tiempo pero eso es oro Antes lo perdí, ahora lo valoro Mejor ser artista y cantar en bolos Sigo esperando mi tren Pero si vino se fue Ya no me quieren ni ver Ya solo quieren morder Amigos puede haber cien Hermanos solo somos tres Apunta mi nombre otra vez Cuando abusó del poder Quiero que el mundo esté bien Póngase todo de pie Mi música te entra en la sien Es la compañera fiel A veces pierdo la fe Pero esto me quita el estrés Me quita el estrés y pronto Me pondrá de comer Salgo con esta canción Todo me hace no vacío La oración, el bombón Es un adiós porque yo La mansión y el millón Lo quiero después que tu corazón Cola y ron, la razón Recuerdos que guardo en mi habitación En mi habitación En mi habitación Con leo, 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 leo Pits 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 Pits